Así como nosotros ahora tenemos que establecer contacto de manera directa e inmediata con la rueda de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora concluye la reunión semanal de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. El balance lo ofrece el primer vicepresidente, Diosdado Cabello. La reunión semanal de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Reciban todas y todos un fraterno saludo bolivariano, chavista, con mucho respeto y cariño para los venezolanos y las venezolanas. Bueno, una semana algo movida esta que acaba de concluir. Primero debemos destacar el extraordinario éxito de la gira realizada por nuestro querido compañero presidente Nicolás Maduro por Eurobase. Con nuestra prédica de siempre, diplomacia de paz. Donde el presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los fundamentales pilares de esta diplomacia de paz. Primero como canciller del querido comandante Hugo Chávez y ahora como jefe de Estado, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De esa tarea conoce muy bien nuestro presidente. Y los venezolanos y las venezolanas debemos sentirnos orgullosos de la tarea realizada, los alcances logrados en esta visita a seis países. Donde, bueno, se ratifica ante ellos la disposición que tiene el gobierno bolivariano de trabajar con estos pueblos, con estos gobiernos. Pero además es la ratificación, la ratificación por los hechos del nuevo orden mundial que se está conformando. Los países comienzan a organizarse, a asociarse, a compartir. Y de allí tiene que surgir un gran beneficiado que deben ser los pueblos. Los pueblos. Por el bien de la humanidad, por el bien de este mundo que solo tenemos uno solo. Este planeta debe haber un cambio en el orden mundial. Ya basta que el imperialismo siga imponiendo sus caprichos y sus órdenes al resto de los países. Estas giras y estas visitas, y ojalá esos gobernantes puedan venir también a nuestro territorio y que vean a la América esa profunda, ¿no? A nuestra América. Y que no solo vengan a Venezuela, sino que puedan visitar los países de América. Y que sientan que aquí hay un mundo nuevo que va surgiendo. Que va surgiendo y lo están construyendo los pueblos, los movimientos populares, al frente de estos cambios. Una extraordinaria gira que en verdad, a uno le da mucho orgullo decirlo, por la gira y por las actividades que tuvo el presidente. Y opacó cualquier otra cosa que ocurriera en este continente hasta el día de ayer. Se sigue hablando con fuerza de la gira del presidente Nicolás Maduro por Euroasia. Y digo hasta el día de ayer, porque ayer hubo elecciones en Colombia. En Colombia habló el pueblo colombiano. Las autoridades de los organismos electorales no les quedó otra que admitir y respetar la voz de los pueblos. La voz de la Colombia profunda. Estamos seguros que ahí está el espíritu bolivariano, el espíritu de unionista, el espíritu de la patria grande. Está en esa gran victoria del pueblo colombiano. Felicitamos al presidente Petro, felicitamos a la vicepresidenta Márquez y felicitamos al pueblo colombiano. El solo hecho, el solo hecho de un resultado distinto a lo que esperaban algunos actores en el mundo, comenzando de los actores que residen en Washington, para la situación actual, ya es de buen augurio. Ya es de buen augurio. Refleja signos de esperanza. El discurso del presidente Petro habla de la paz, del futuro, de la convivencia, del respeto a los derechos humanos. Del respeto a los derechos humanos. Bueno, nada de eso es posible sin justicia, ustedes lo saben. Nada de eso. Hay que haber una mínima justicia. Y eso se encargarán ellos, pues, de acuerdo a sus métodos y a sus formas. Pero sin duda se abre un nuevo espacio para la Colombia que todos queremos. No la Colombia de la oligarquía, sino la Colombia del pueblo colombiano. Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela, con el solo hecho que deje gobernar la oligarquía. Ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país. Quien ganara, habían hecho promesas de restablecer las relaciones con nuestro país. Venezuela siempre ha estado aquí, en el mismo lugar, con los brazos abiertos. Esperando que quienes gobiernan Colombia sepan y entiendan que este es un país vecino y que es un país amigo. Siempre lo ha sido. Aquí recibimos nosotros más de 5 millones de colombianos sin cobas de ningún tipo. Sin números inflados. Es más, creo que nos quedamos cortos. Creo que nos quedamos cortos. Y aquí, es más, les puedo asegurar que los que estamos aquí en esta dirección nacional, seguro que tenemos algún familiar colombiano. Que se vino para acá, en nuestro núcleo. Un primo, el casado con una hija, con un hermano, qué sé yo. Porque así hemos sido criados los venezolanos. Un espíritu de solidaridad, un espíritu de compañerismo pleno. Pleno. Y cuando vinieron aquí y se instalaron en Venezuela, esa cantidad de personas nacidas en Colombia, les dimos las bienvenidas como hermanos y como hermanas. Y aquí están, en nuestro territorio. Muy pocos decidieron irse a Colombia. Porque saben por qué se vinieron de allá. Porque tuvieron que venirse de allá. No había campaña, lo que hubiera una guerra a muerte de persecuciones contra ese pueblo. Bueno, las cosas pareciera que van a cambiar. Y eso nos alegra muchísimo. Nos alegra muchísimo. Y además nos alegra la sonrisa de victoria. Cuando vemos al presidente y vemos a la vicepresidenta Márquez. Y vemos la sonrisa de la mujer latinoamericana, caribeña. Y decimos, es una sonrisa de victoria. Es una victoria de los pueblos. Es una victoria de los pueblos. Y escuchamos al presidente Petro invitando a todos y a todas a construir la Colombia bonita, ¿no? Llamando al diálogo. Ojalá que los que se van lo entiendan. Ojalá que los que se van logren entenderlo. Y no se pongan a inventar en estos días que les quedan. Ojalá. Por la paz, no solo de Colombia, sino de toda esta parte de América y del mundo. Que no se pongan a inventar. No les importa absolutamente nada, lo han demostrado. Es un pasado de terror lo que se va de Colombia. Ojalá. para militarismo, el pueblo dijo, se van, y se van, y se van. Luego revisamos nosotros aquí, que ya le dimos la última revisión y aprobación al proceso de renovación de todas las estructuras del partido, comenzando por las estructuras de calle, comunidades y UVC, que tiene además del documento, tiene su reglamento. Eso lo vamos a exponer en los próximos días y debe ser llevado a todos los rincones de nuestro país, a todas las calles de Venezuela. Invitamos a los venezolanos y las venezolanas que se sumen al esfuerzo del Partido Socialista Unido de Venezuela para la renovación de sus cuadros y de las estructuras. Una invitación abierta y formal. En este partido, todo el que ame a Venezuela tiene cabida. Todo el que quiera esta patria tiene cabida y esa es la invitación. Hemos visto con mucha pena, ¿no? Y eso en verdad causa pena. Las peleas que se han generado entre los partidos de la oposición venezolana cuando están eligiendo sus autoridades. Lo lamentamos, en verdad. No es un buen ejemplo para el país. Esas peleas entre grupitos internos, ¿no? Llevado a destruir sillas completas. Escenario que no quedó ni una silla sana. Por las peleas internas de los grupitos. Peleando por viejas estructuras de la era paleolítica, como son las casas de los viejos partidos de la derecha, aquí en Venezuela. Esto le podemos prestar los documentos nuestros para ver si lo pueden actualizar. Los procedimientos. Y eviten esas peleas entre ustedes. En el Partido Socialista Unido de Venezuela, es un partido que constantemente está en la calle. Crisaje, ese es el secreto. Y esta renovación de las estructuras, tal como ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, ya entran en su fase de ejecución. En los próximos días estaremos nosotros informando, dándole a la militancia los instrumentos para que cada quien, cada quien, sepa lo que hay que hacer. En unidad, siempre en unidad perfecta. No descuiden, compañeros del partido, en toda Venezuela, el tratamiento al tema de las lluvias. Entramos ya en la fase de lluvia de todos los días. De todos los días. Yo les pido que, además, ampliemos el tema del cuido personal. Nadie crea que el COVID está desaparecido, derrotado. No, no, no. Está vivito y coleando. Y buscando la forma de una nueva, no se llama, de una nueva variante. De que nadie se descuide. Nadie vaya a descuidarse. El 24 de junio, inician los Juegos Bolivarianos. Hoy fue abanderado el equipo nacional con 584 atletas venezolanos en 44 deportes. Del total 40% son, corresponde a jóvenes que están en ese proceso hermoso de formación para escalar dentro de la estructura deportiva y convertirse en los nuevos Yulimar Rojas. En los nuevos héroes de la patria que andan dándole la vuelta al mundo con grandes victorias para nuestro país y dándole alegría a nuestro pueblo. Bueno, así, esta semana. Además, hoy estamos conmemorando los 11 años de la partida de nuestro querido Clodosvaldo Rusián. 11 años ya de la partida de Clodosvaldo. Tuve la oportunidad de conocer a Clodosvaldo el 11 de abril, como siempre, en una actitud valiente. Se presentó donde tenía que presentarse y no se presentó, mejor dicho, se presentó listo para el combate ese día. Y ahí estuvo Clodosvaldo Rusián en el palacio defendiendo la constitución, en lo que él creía profundamente. Clodosvaldo estuvo preso en la isla del Burro y protagonizó una fuga del hospital militar de esas que todavía nadie sabe cómo lo hizo. Una cuerda bajó, creo que es el séptimo piso y se voló Clodosvaldo de ahí. Un gran compañero, Clodosvaldo Rusián. Bueno, así estamos esta semana, arrancando esta semana, que es semana de patria, ¿no? 24 de junio, batalla de Carabobo, donde empezó todo, donde nació la patria. La celebraremos nosotros en el espíritu bolivariano, en el espíritu chavista, el reconocimiento a nuestros héroes, reconocimiento a aquellos que en su momento pusieron la cara, hoy día, pusieron la cara contra el imperialismo de aquella época del Imperio Español. Hoy día, modestia aparte y respetando todas las distancias, la batalla que estamos dando a nosotros contra el imperio más poderoso de todos los tiempos, tiene no sólo a un grupito de héroes y heroína, sino que tiene un pueblo entero en vanguardia, luchando contra el imperialismo. 200, más de 200 años después, es la misma batalla de aquella contra los españoles. Y como en aquella, nosotros venceremos, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Si hay alguna pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Roger Villegas por Venezolana de Televisión. Saludos a toda la dirección nacional y también al vicepresidente de Estado Cabello. En primer lugar, en relación a la victoria de Gustavo Petro en Colombia, quisiera saber la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela en relación con la empresa Monómeros. Y en ese mismo contexto, cómo será la articulación con los organismos del Estado en cuanto a las investigaciones que avanza el gobierno nacional en operaciones como la Operación Gedeón, también en acciones como el magnicidio en grave frustración contra el presidente Nicolás Maduro y además personajes que son solicitados por el Estado venezolano como Julio Borges, que están en territorio colombiano. Quisiera saber cuál es la posición en ese contexto. Y en el ámbito nacional, se cumple un mes hoy de la implementación del 1x10 del buen gobierno. ¿Cuál es el balance hasta la fecha? Gracias. Gracias, compañero Roger. Mira, nosotros hemos sido siempre respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, de esa potestad que tienen los pueblos de darse sus gobiernos, de tomar las decisiones históricas que le corresponden a los pueblos. Colombia ayer habló, durante más de 200 años gobernó la oligarquía en Colombia. Nosotros esperamos que ahora no siga gobernando la oligarquía. Todo indica que no va a ser así. Pero ya hay un cambio. Hay un cambio. El Partido Socialista Unido de Venezuela felicita al presidente Petro, felicita a la vicepresidenta Márquez y felicita al pueblo de Colombia y aupamos cualquier iniciativa porque se restablezcan pronto las buenas relaciones entre Colombia y Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela las va a aplaudir y las acompañará. Sabes que constitucionalmente toda esa tarea le corresponde al jefe de Estado. Y ahí hay pasos y hay procedimientos que deben cumplirse. Con respecto a... Imagínate tú, yo no sé, yo creo que está saliendo un gentío de Colombia en este instante. Están abandonando territorio colombiano. Dirigiéndose a otros destinos, ¿no? Porque hasta ahora, hasta ahora, el gobierno colombiano actual es cómplice, es cómplice de todas las acciones generadas contra nuestro país. Eso no solo es que es cómplice que está demostrado, sino que el propio jefe de Estado lo ha dicho. Que él trabajaría incansablemente por la salida del presidente Nicolás Maduro. Ellos le dicen por el fin de la dictadura. Él lo dijo no una vez, sino muchas veces. Inclusive un día le puso fecha a Nicolás, le dijo que las horas estaban... Tenía los días contados. Él. A Nicolás, presidente Duque. Monómero. Imagínate tú que mañana se ordena una investigación... Mañana no, el 7 de agosto, el 8 de agosto, se ordena una investigación seria sobre lo que ocurrió en Monómero. Allá en Colombia. Deberían. Pero imagínate que se ordena una investigación. Ya para esa fecha no va a quedar nadie. Ya para esa fecha se deben haber ido todos. Todos se deben haber ido. Que se inicie una investigación sobre el tema de la operación Gedeón. ¿Dónde fueron los campos de entrenamiento? ¿Quién los apoyó? ¿Quiénes participaron? Tú nombra también el magnicidio. Allá en Colombia está protegido. El autor intelectual del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Que es el asesino Julio Borges. Está allá en Colombia. Eso no lo declaro yo. Bueno, yo lo estoy declarando en este momento, pero lo dijeron ellos mismos. Todos lo señalaron ellos, los detenidos. Lo señalaron a Julio Borges. Como el que pagaba, el que movía la plata. Todo eso con apoyo del gobierno colombiano, de Iván Duque. Pero no es solo eso. Recuerda la invasión contra nuestro país el 23 de febrero. Recuerda cuántos intentos de falsos positivos sobre Venezuela. De manera que cualquier investigación que se abre en Colombia sobre alguno de estos temas va a generar una fuerte migración de los ciudadanos opositores que están en Colombia. Además, viene el otro lado. La manutención de esa gente, ¿no? Mucha de su permanencia en Colombia tenía que ver con el dinero que le daba el gobierno colombiano. Gobierno, dinero que venía del narcotráfico. Dinero que venía del narcotráfico. Hay gente instalada allá cómodamente. Se hicieron hasta doctores de un día para otro. Pasaron 30 años en la universidad y no se pudieron graduar. Llegaron a Colombia y le dicen doctores. ¿Quién se va a querer ir? Pero bueno, hay un nuevo gobierno en Colombia a partir del 7 de agosto. Solo pedimos a quienes gobiernan en Colombia que no vayan a cometer la torpeza de tratar de truncar la decisión de un pueblo. Quienes gobiernan en Colombia ahorita. Que el proceso de transición se haga en paz. En paz. Y así como hay un... ¿Cómo se llama eso? Comisiones de enlace. Allá en Colombia. Entre el gobierno saliente. El que se va. Y los que van entrando. Aquí en las relaciones colombo-venezolanas. También seguro va a haber comisiones de enlace. Señor Freddy. Usted que es vecino de ahí de Colombia. Yo escuché ahorita a Freddy hablar aquí y pidió como 60 puentes nuevos. Claro, vale. Colombia es una frontera viva. El que no ha ido para allá no tiene ni la más mínima idea como dicen por ahí, como se bate el cobre en la frontera. Mientras más trabas haya, más ingenio tiene nuestro pueblo. No te lo apure. Hay tiempos en Apure que se pasa el río sin novedad. ¿Cómo se llama? Sin canoa. Pero cuando el río crece se las ingenian. Y hacen las mismas actividades. Una frontera viva. Con respecto al 1 por 10, bueno, ya un mes. Y eso sí ha tenido pegada, hermano. De verdad, nosotros tenemos que reconocerle al presidente Nicolás Maduro el esfuerzo que hizo al lanzar esta propuesta a la calle. Una propuesta que implicaba, desde el punto de vista real, algunos riesgos. Por la cantidad de cosas que pudieran surgir allí, de necesidades. Mira, qué consciente es nuestro pueblo. Por ejemplo, muy pocas cosas particulares. Cuando alguien pasa una novedad, la mayoría tiene que ver con problemas de la comunidad, de la calle. Que son resueltos no por una persona, sino que son resueltos para todo un sector, una comunidad. De manera que esa es la primera fase. Eso está en periodo de evaluación. Y seguro vamos a ir corrigiendo. Aquí el partido, ya por ejemplo, hemos invitado que todos los jefes de calle, los jefes de UCH, los jefes de comunidades, vayan reflejándose, inscribiéndose además en el sistema patria. ¿Por qué? Porque el partido está en todas las calles y las comunidades de Venezuela. Es una fortaleza. Y donde hay un problema, allí tiene que estar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la instrucción que hemos dado a los jefes, a los enlaces estadales del partido para que así se lleve a todo el territorio nacional. Gracias, compañero Rojas. La segunda pregunta por Lisandro Rojas, de YBKMundial. Buenas tardes. A lo largo de estos más de 20 años de la Revolución Bolivariana se han activado programas e iniciativas de gobierno que han permitido alcanzar un mayor acercamiento con el pueblo y una mayoría adecta a la Revolución Bolivariana, como lo fue en su momento, por ejemplo, el plan de alfabetización, más adelante, la misión Barrio Adentro. ¿Cree usted que este sistema del 1x10 para el buen gobierno podría ser el elemento clave para construir una nueva mayoría revolucionaria en nuestro país? Una segunda pregunta tendría que ver con el campo internacional. En los días recientes hemos visto con inquietud un tema que se ha venido suscitando hacia el sur del continente y tiene que ver con un avión venezolano de conviasa al cual se le negó el permiso que ya se le había dado sobre vuelo en territorio uruguayo. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre esta aeronave que todo pareciera indicar que se trata de montar una olla hablando de un avión sospechoso pero hasta ahora no se ha dicho qué delito ha cometido o por qué cosa, por qué aspectos realmente se le está persiguiendo. Y la tercera pregunta tendría que ver con nuevamente el triunfo de Petro en Colombia. ¿Considera usted que esta victoria de la izquierda en Colombia será fundamental para consolidar las estructuras como la CELAC o la UNASUR para la unión de los pueblos y los países latinoamericanos? Gracias, Lisandro. Mira, ninguna iniciativa de gobierno debe estar desvinculada con la posibilidad de que ese gobierno, siendo exitoso, pueda continuar en el tiempo. Ninguna iniciativa, nadie va a gobernar. No, yo gobierno hasta aquí para que venga, ahora venga Primera Justicia. Ese no está en el plan nuestro. Y lo decimos plenamente. Nosotros estamos gobernando para todos los venezolanos y las venezolanas, incluyendo los opositores. Lo hemos demostrado una y mil veces. En plena pandemia, bloqueados, sancionados por todos lados, el presidente Nicolás Maduro hizo un esfuerzo de esos extraordinarios por traer vacunas para Venezuela. Vacunas para todos los venezolanos y las venezolanas, sin discriminación de ningún tipo. De ningún tipo. Mientras, bueno, Narnia, con un tipo ahí que supuestamente es de salud, dan cifras y aquella academia, recuerdas aquella academia de medicina, que de unas cifras, bueno, tenebrosas, sus pronósticos, no le han pedido disculpas al país, a estas alturas, por generar pánico. Jamás el gobierno revolucionario, ni el comandante Chávez, ni el presidente Nicolás Maduro, ha tomado decisiones que reflejen discriminación. Aquí se entregan viviendas para el que la necesite. Aquí se atiende en salud el que requiera. Siempre. Al contrario, si no fuese por el bloqueo y las sanciones, bueno, mucha gente viviría mejor de lo que puede estar viviendo. ¿Verdad que el 1 por 10? Sí, claro, es una nueva época. Una nueva época adelantada también por el compañero presidente Nicolás Maduro, y de ahí son estas iniciativas. ¿Cómo enfrentar la nueva época de transición al socialismo? Al socialismo. De transición al socialismo. Esa es nuestra propuesta. Y no ha cambiado. Y el 1 por 10 es una forma no de acercarse, sino estar en contacto permanente con nuestro pueblo, para atender a nuestro pueblo en todos los rincones de nuestro país, y que nuestro pueblo sienta y sepa y tenga claro que su voz no solo es escuchada, sino que su voz es atendida para solucionar sus problemas. Por ahí va la cosa. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, que la gente tiene que evaluar. La gente, estoy seguro, va a evaluar. Mira, evaluarán los chavistas, chavistas. Eso no es la vanguardia muy dura. Los que votaron por el chavismo y andan descontentos, van a evaluar. Estoy seguro. Y los opositores son los que más evalúan. ¿Sabe por qué? Porque los opositores están decepcionados de quienes han estado al frente de la oposición en Venezuela. Eso se refleja en los mil pedazos en los que está constituida la derecha venezolana. Vean que sí. Trabajaremos para construir, para que esa mayoría se mantenga por mucho tiempo. La mayoría que quiera este país, que ama este país. Bueno, con respecto al avión venezolano, mira, nosotros somos respetuosos al gobierno nacional, como corresponde, está haciendo todos los trámites pertinentes ante las autoridades argentinas, entregando lo que nos corresponde. ¿Que están armando un falso positivo? Claro. Claro que sí, eso no hay duda. No hay duda, eso no tenemos ninguna duda. Ahora, hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos, todos los procedimientos, para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Y hay gente que ha declarado, no nosotros, no nosotros, sino que han declarado que de esos países que hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Entonces, nosotros esperamos que se resuelva la cosa diplomáticamente, como corresponde, ese avión regrese donde tiene que regresar, siga cumpliendo las labores que cumple, de trabajo, que siga funcionando, ayudando, porque muchas de esas cosas, ¿cómo tú crees que llegan las medicinas a Venezuela? ¿Cómo las traemos? Las vacunas, ¿cómo llegaban? Cuando estamos en los gravísimos problemas de combustible, ¿cómo hacíamos? Por supuesto que eso les duele al imperialismo, les duele. Ni está cometiendo ningún delito, ni había cometido ningún delito, ni está preparando algún delito. Pero que sea la diplomacia la que se encargue de resolver ese problema por el bien de la amistad entre los pueblos. ¿Y con respecto a Petro en Colombia? Claro, hay que fortalecer el... Eso es... Pareciera, ¿no? Que por los discursos hemos venido observando que va a fortalecer a la CELAC, va a fortalecer a la UNASUR, va a fortalecer a la Unión Latinoamericana y Caribeña y termina de enterrar una cosa nefasta que se llamó el grupo de Lima. Si quedaba algo, termina el 7 de agosto de ese grupo. Si quedaba algo, creemos que a partir de allí desaparece totalmente. Nadie se va a acordar, no lo van a mencionar. No lo van a mencionar. Y además es un llamado, ¿no? Es un llamado. Pareciera que es un llamado a que la cosa es entre nosotros. Aquí, unidos entre nosotros. Gracias, Alberto. La tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. El gobierno nacional enviará a un representante a la toma de posesión de Petro. La siguiente pregunta, ¿qué pasos dará el gobierno venezolano para restablecer relaciones con Colombia y para finalizar qué significa para el panorama mundial el triunfo de Petro, la revolución bolivariana y la posible elección de Lula como presidente de Brasil? ¿Cómo cambiaría la economía y la geopolítica del mundo? Gracias. Bueno, nosotros esperamos que no vaya uno sino que vaya muchos representantes de Venezuela a la toma de posesión pero siempre eso depende del anfitrión, ¿ves? Del anfitrión. Los jefes de Estado son los que invitan a las tomas de posesión. Seguramente van a ir algunas personas el presidente ha dicho presidente Petro inclusive lo dijo también el señor Hernández que restablecerían las relaciones con nuestro país y las relaciones con nuestro país es el reconocimiento del presidente constitucional de este país que se llama Nicolás Maduro Moros que es quien maneja las relaciones internacionales de nuestro país de manera que sí esperamos que ese día comience la nueva etapa formalmente la nueva etapa de relaciones con Venezuela no tenemos duda y eso tiene que ver con esas relaciones como se van a dar ahora, ¿ves? como se van a dar ahora si tú nos preguntas cuántas expectativas hay en mejorar las relaciones es que el solo hecho que ganara alguien distinto a lo que había ya abre unas puertas extraordinarias ya, ya seguro, seguro tendríamos amigos comunes muchos amigos comunes en el mundo que ayudarían si hubiese problemas y los problemas se resuelven así tú recuerdas que hay un presidente que Uribe dijo un día que le faltó tiempo para invadir a Venezuela imagínate tú ese discurso en un presidente hacia un país vecino de aquí el comandante Chávez le respondió que no solo tiempo sino que otras cosas le faltaron dijera un amigo mío escatológicamente pero los países que son vecinos están obligados a tener buenas relaciones no por los presidentes no, no sino por los pueblos por los pueblos el comandante Chávez tragó arena y se sentó con todos ellos no voy a decirle Nicolás porque Nicolás estaba ahí porque era el canciller tragó arena antes y sigue tragando arena muchas veces y se sienta con el que tenga que sentarse y habla con el que tenga que hablar siempre bajo el respeto de cada país siempre el augurio para las relaciones con Colombia son las mejores estoy seguro porque en este momento no tenemos ninguna no tenemos ni cónsul no tenemos nada ni ellos tienen aquí ni ellos vecinos el empeño de un señor que llegó ahí puesto por la narcopolítica de acabar con lo que él llama la dictadura la dictadura la tienen ellos 200 años se acabaron de dictadura de la oligarquía colombiana se abre un nuevo espacio para el pueblo de Colombia por eso nos alegramos tanto nosotros por lo que ocurrió en Colombia con respecto al panorama mundial claro claro que sí claro que sí en pocos meses serán las elecciones en Brasil igual que sea el pueblo brasileño que decida que sea el pueblo yo vi una foto por ahí donde aparece una cantidad de gente que que le pusieron fecha a la salida de Nicolás Maduro solo queda uno todos se han ido y Nicolás sigue siendo el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela no han podido no han podido ni podrán ni podrán eso lo decimos con una humildad tremenda pero con una firmeza más grande ni podrán y claro que cambiaría el mundo el panorama mundial económico porque tener un presidente en un estadista en Brasil es distinto de tener un fanático muy distinto muy distinto de Brasil también nos amenazaron mira si no hubiese sido por la fuerza armada brasileña por la fuerza armada brasileña Brasil hubiese participado activamente mucho más activamente en ataques a nuestro país pero la fuerza armada se opuso se opusieron participar en bloqueo absurdo solo para sorreírle al imperialismo por eso nos alegramos de estos cambios nos alegramos latinoamérica y el caribe sudamérica y el caribe tienen un hola o mejor dicho voy a hablar desde el río grande para abajo para abajo hasta allá hasta la patagonia un potencial inmenso gigantesco para ser una gran potencia en el mundo pero solo si estamos unidos hermanados con el respeto pleno de la soberanía de cada pueblo no importa el tamaño que tenga no importa la riqueza que tenga que se respete de la isla más pequeña hasta el más grande con los mismos en los mismos términos eso es lo único que pedimos nosotros desde aquí desde Venezuela y los vientos que están soplando apuntan a que vamos a unirnos cada vez más cada vez más yo no me atrevo a decir que que es un huracán bolivariano pero una brisita si llega la brisita de los pueblos esa brisita le hacía falta a esta parte del mundo que comparen como vivían en Ecuador con Correa a como viven ahorita con el que está sí que están en las calles que comparen que comparen aquí nosotros comparamos como se vive con el chavismo a como se vive en la cuarta república de represión de persecución y de muerte que comparen y no tendrán ningún tipo de 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 dudas cuál es el camino el camino es la unidad de los pueblos y en eso nosotros estamos trabajando desde hace 200 y más años de la mano del padre Bolívar unidad de los pueblos y respeto a la diversidad cada quien con sus particularidades desde aquí nosotros tenemos mira la fuerza para influir bien bien cuando digo bien es bien veíamos estos días el video del comandante Chávez allá en la cumbre en la cumbre de las Américas en Argentina Mar del Plata donde él decía este decía que no estaba ahí el Fondo Monetario Internacional que lamentaba pues pero que Venezuela proponía una especie de fondo para apoyar a los países más pobres Fondo Humanitario sí contra el Fondo Monetario el Fondo Humanitario y decía nosotros solos no podemos decía el comandante Chávez con todo el petróleo que tiene Venezuela solo no puede pero entre todos sí podíamos unidos hoy esa voz resuena con fuerza en los oídos de los pueblos por eso nosotros insistimos pasarán 200 años y de Hugo Chávez se seguirá hablando no solo en Venezuela sino en el mundo y cuando hablen de Chávez hablarán de la revolución bolivariana bueno muchísimas gracias les agradezco su presencia y seguimos seguimos viéndonos seguramente en la semana vamos a anunciar en la rueda de prensa los términos para con fechas y el reglamento del proceso de renovación y el método claro proceso de renovación de las estructuras de base de nuestro partido muy buenas tardes a todos y a todos cuídense se les respeta bien escuchadas declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien respaldaba la gira euroasiática y por el norte de África del presidente Nicolás Maduro pero además también felicitaba la victoria que obtuvo Gustavo Petro en Colombia y además respaldarán cualquier iniciativa para iniciar un nuevo diálogo y restablecer las relaciones con Colombia pero además también el inicio de investigaciones en casos de desestabilización con planes conspiradores en contra de Venezuela es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la rueda de prensa del PSUP y con ella retornamos en contacto informativo adelante